Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tenorser. En ocasiones tocamos sin querer nuestro iPad provocando que entre en modo Recovery y no sepamos cómo salir. O a veces queremos entrar en modo Recuperación pero no sabemos cómo. No se preocupe, el vídeo de Tenorser de hoy le brindará múltiples soluciones. Primer método, entra manualmente del modo de recuperación. Vale, todos sabemos que hay dos tipos de iPad en el mercado, uno con botón de inicio y otro sin botón de inicio. Le mostraremos cómo operar ambos modelos por separado. Presione y mantenga presionado el botón de encendido y al mismo tiempo presione el botón de inicio. ¡Listo! Primero presione y mantenga presionado el botón para subir el volumen. Luego presione y mantenga presionado el botón para bajar el volumen y finalmente presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de la computadora en la pantalla. Si las pulsaciones de teclas no funcionan, puede probar este método más rápido y conveniente. Segundo método, entrar, salir del modo de recuperación con un clic. Necesitamos usar USB para conectar el iPad y la PC. Abra la herramienta Reboot y podremos ingresar al modo de recuperación con un clic de forma gratuita. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción de este vídeo. Podemos ver en el software que el iPad se ha conectado correctamente a la computadora. Ahora haga clic en la función Un clic para entrar en modo de recuperación. ¡Listo! De manera similar, haga clic en Un clic para salir del modo de recuperación y saldrá exitosamente en un abrir y cerrar de ojos. Si le preocupa la seguridad de los datos de su iPad, también puede probar el siguiente método. El tercer método, salir del modo de recuperación sin perder datos. Todavía necesitamos usar la herramienta Reboot y hemos conectado el iPad y la computadora. Ahora seleccione Reparar la funcionalidad del sistema iOS. Esta función requiere pago, pero si ninguno de los métodos anteriores puede resolver su problema, le puedo asegurar que este método puede resolver completamente el problema en el iPad. Ahora, elija Reparación básica para que no perdamos datos. Necesitamos descargar un firmware en la computadora. Una vez completada la descarga, el iPad comienza a repararse. Cuando todo esté hecho, se saldrá del modo de recuperación y no se perderán datos. Después de esperar a que se reinicie el iPad, debe completar la configuración de inicio. Después, el iPad se puede utilizar con normalidad. Eso es todo por el vídeo de hoy. Si le han sido de ayuda, déjenos un like y suscríbase. Si tiene alguna duda, por favor deje un comentario en la sección de comentarios. Si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que le gustaría conocer, hágamelo saber. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!